Si eso eras, yo que te quiero Si eso eras, amada miña Si eso eras, tú eres amor Si eso eras, lloraría 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 La capilla y el solito Me paró la tumba de llena Trae un corazón abierto Trae un corazón abierto Ay, el de la vida Que me dieron este día Que me dieron este día Que me dieron un vaso de la paz Para echarle de mí Para echarle de mí Ay, el de la vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!